Música Él quería, 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 yo no, 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 no Y al final, pero ¿sabes por qué no quería? Porque mi ilusión era tener un camisoncito amarillito patito Hasta que no lo tuve, no pasó nada Y bueno, ahí lo tuve y ahí pasó lo que tenía que pasar Esto ya fue mi primera vez, después bueno Y después seguí y no paré más Después me gustó Fue muy bien, muy dulce Nada de cosas raras Yo almueble no Ay almueble, pero que activo Almueble, pero eso tenés vos, 48 Tengo, yo me adapto a distintas situaciones O sea que te adaptás a mí que soy jugada ¿Querés decir? Pará, tenía cara trompada Es un poquito tímido, eh Estás, dale, soltar muñeco Soltá, soltá, soltá Soltá el muñeco Sí, no te vas ahí sin dejar algo en la heladera, te aviso Acostumbro guardar cosas en la heladera ¿Así como qué? ¿Cómo qué? ¿Querés que te la digas? Vas a ver franquitos en el brise Y todo lleno de nombres No me pago vos Noche ideal de Silvia Azulana ¿Puede ser con vos? ¿Me dejará tu mujer? Puede ser, y bueno Tengo todo preparado para esta noche de romance Tengo música 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 Tengo música